Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es José Luis García y vamos a tener este podcast de Ahora en Adelante con Hanna, que me acompaña en este podcast. Hanna, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Y este es Viva la Familia. Claro que sí. Bueno, este es nuestro podcast de Viva la Familia. Vamos a estar tratando de estar dando algunos temas de interés muy buenos que esperemos que sea del agrado de toda la audiencia que se va a estar conectando para escuchar nuestro podcast. Puede usted escucharlo a través de Spotify. Puede escucharlo también a través de Apple. También va a aparecer en Apple Music o ¿cómo se llama? YouTube también, pero es este Items. Es Items que va a estar apareciendo nuestro podcast de Viva la Familia. Ya está actualmente nuestro podcast en Spotify. Usted puede buscarnos como Viva la Familia. Bueno, también está con nosotros Lalo, nuestro hermano Lalo. ¿Cómo estás, hermano Lalo? Muy bien, muy bien, pastor. Aquí acompañándonos en este podcast que es mi primer podcast, yo sé. Y pues grandemente estoy aquí. Pues bendiciones a todos los que nos van a estar escuchando igualmente. Y este, el tema que se va a tratar es de sumo interés, la verdad. Y que Dios los bendiga a todos. Y aquí vamos a estar. Bueno, claro que sí. Bueno, Hanna, tú nos tienes un tema que nos estuviste contando que estabas muy interesada en darnos. Dinos cuál es. Sí, ese tema. Vamos a estar hablando del bullying y el bullying que ocurre entre los hijos de padres de familia. Los niños de esos padres de familia que van a la escuela y sufren del bullying. Que sufren del bullying. Claro que sí. Vamos a estar hablando de este tema que en los últimos años se ha estado, está aumentando todo lo que es el bullying en las escuelas. Hay mucha violencia. Ahora los niños, los jóvenes podemos ver cómo están influenciados en mucha violencia. Pero vamos a ir primeramente. ¿Qué es el bullying? Dice aquí la Real Academia de la Lengua Española que es acoso escolar. Entonces, el acoso escolar, me imagino que es en inglés bullying. ¿Verdad? El acoso escolar. Y lo define de la siguiente manera. Comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación con su raza, color, nacionalidad, minusválida, una persona minusválida o con algún defecto físico, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Se le puede llamar en la escuela bullying cuando es un acoso escolar. Ahora, Lalo, ¿tú alguna vez cuando eras niño sufriste de acoso escolar cuando estabas en la primaria, secundaria, preparatoria, bullying? Claro que sí, por un tiempo. Sí, ¿cómo fue? ¿Quién? A ver, cuéntame. No, olvídate, estuvo algo muy fuerte porque me acuerdo que estaba muy chico, un tiempo que estaba muy chico. Y empecé a sufrir bullying porque yo venía de una parte diferente, casi la mayoría de donde estaban. Yo vivía en un pueblito más lejano, como a 10 minutos, 15 minutos. Y pues, nomás éramos nosotros, nomás entre yo y un primo mío, sufríamos mucho bullying. Nos empezaban a decir muchas cosas que no nos querían en esa escuela y todo. Ustedes, si tienen escuela ya, ¿por qué se vienen aquí y todo? Eso y así empieza el bullying. Claro, claro. Hanna, ¿tú por ahí sufriste bullying? Un poquito en high school. ¿Bulling o bullying? Un poquito en el high school, solo verbal, ¿se dice verbal? Bullying, verbal, sufrí ese, pero no fue algo muy grave, solo era cuando me alejé de esas personas ya fue cuando todo se calmó. Era por como un año de escuela nada más. Pues yo quiero decirle que también sufrí yo bullying. Mire, yo sufría bullying y daba bullying. La verdad. Era sin bullying también. Sí, a mí me daban y yo también daba. Pero me recuerdo que cuando estaba como más o menos de una edad como de 10, 11 años, siempre tres niños me esperaban a la hora de la entrada y a la hora de la salida también me esperaban esos tres niños. Ese era bullying del buen. ¿Para qué? Para pelear contigo. Eso era psicológico, sí. Y algo sucedió porque me recuerdo que creo que yo no me recuerdo si por estar jugando fútbol le metí un balonazo a un portafolio de ese niño que era un portafolio de los Transformers. Era ahí donde llevaba sus útiles escolares y pues yo por estar jugando fútbol le metí un balonazo al su portafolio que era más o menos como de cartón muy grueso pero que traía los Transformers ahí. Y pues este este muchacho este niño pues se enojó mucho y me andaba siempre siguiendo con tres él y otros dos siempre me andaban siguiendo y para que le pagara y yo ahorita ya que está uno grande dice pues que le voy a pagar si no destruí nunca nada. Sino que esa gente se estaba queriendo aprovechar de mi persona y recibía ese acoso siempre y siempre me escondía y a veces no me daban ganas de ir a la escuela ya no querían ir a esa escuela porque siempre había alguien que me estaba molestando cuando llegaba o cuando me iba. Y fue 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 tremendo fue fue muy difícil pero yo también di bullying yo también di bullying por ejemplo había un un compañero de ahí del salón que 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 estaba bien chaparrito 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 y yo le puse elene elena elena porque elena porque el es elenano lo decía entonces eso es bullying también. Estar burlándose de una persona por su físico o por alguna discapacidad su color de piel eso es bullying ahora ya como como es que podemos terminar con ese tipo de situaciones en las escuelas se va se ve mucho desde que estamos niños. Desde kindergarten por ejemplo yo me recuerdo que mi papá me inscribió en una escuela de mucho dinero de gente de mucho dinero y nosotros éramos los más pobres de los pobres y siempre y mi papá tenía un carro tan viejo 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 y chocado y verde para acabar no no horrible el carro era un valiant del 68 viejísimo ese carro. Y yo me recuerdo que me recuerdo que me daba pena llegar en ese automóvil de mi papá porque pues la gente me hacía burla y a poco ese es el carro que ustedes tienen no 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 ese solamente lo usa para el diario. Los carros del año solamente los utilizamos el fin de semana yo le decía a mis amigos pero siempre estaban ellos los los niños son crueles los niños son crueles pero cómo podemos cómo podemos atacar el bullying en las escuelas. Cuál sería la mejor manera yo creo que todo empieza en casa que porque los los maestros desde que yo me encuentro desde que yo me acuerdo no siempre nos han dicho que bullying no está bien pero. Hasta ellos mismos hacen bullying también y yo creo que han han dicho muchas veces que cuando los niños tienen problemas en casa es cuando lo lo sueltan con sus compañeros en la escuela que tratan mal a sus compañeros y yo creo que todo empieza en la casa. Todo empieza en casa. Lalo ¿tú qué opinas? Yo pienso que algo es este como se podía decir es algo que que no se puede cambiar como dices que siempre va a existir pero de diferentes formas nomás estaba disfrazando ya bullying psicológico bullying verbal este como tú estabas diciendo bullying este ciber ciberbullying todo eso y es una es algo muy Sí este que que es difícil de evitar pero si se puede si se puede cambiar yo pienso mejorar o mejorar y siempre primeramente tiene que venir de la familia de la familia es decir la confianza que un hijo le puede tener a su papá al contarle lo que le está pasando y es allí en donde puede cambiar es allí en donde su hijo donde el padre debe de este de hablar con su hijo cómo puede sobrellevar eso. No y yo creo que también hay este bullying en la familia y es donde yo creo que hay más bullying entre los hermanos entre los hermanos por supuesto yo por ejemplo fui hermano mayor pobre de mis hermanos pobre de mis hermanos me los traía tiro por viaje la verdad que desde desde la casa empieza el bullying hay veces que la mamá decimos en México bien carrilluda con los hijos están en las reuniones familiares y pura carrilla le hacen a los hijos o el papá mucha carrilla o sea burla verdad a los a los a los hijos o a los sobrinos oh sí a los sobrinos yo creo que hay mucho bullying por todas partes no tuve una tía que hacía les hacía bullying a todos a todos parejo parejos ahí no tenía que eres que tapón de alberca wow sí 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 es tremendo y será que en la iglesia habrá bullying sí sí hay yo me acuerdo porque en la clase de niños siempre hay los niños más grandes que le hacen bullying a los otros y y lo que es peor es que cuando uno va con los papás del niño que está haciendo bullying el papá no hace nada porque no cree y no cree que su hijo está haciendo eso ese es el problema que muchas de las veces los padres de familia no creen que su criaturita santa se convierte en un demonio cuando sale de la casa o cuando los papás no lo ven es verdad es verdad eso por ejemplo yo me recuerdo que 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 le decíamos a una hermana ahí en la iglesia oiga este pues su hijo es bien pegalón le anda pegando a medio mundo y lejos de que la hermana tomara cartas en el asunto se ofendía como mi hijo no 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 yo no creo que mi hijo sea es un baby mi hijo un baby con seis años de edad un baby no 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 baby cuando tienes meses de nacido dos tres años ya eres un niño cuando cumple los cinco o seis años ya eres un niño por supuesto entonces muchas de las veces en vez de que los padres disciplinen disciplinen a sus hijos se hacen ahora se ofenden se hacen los ofendidos y hay niños que saben como les le voy a decir a tu papá pero ellos ya saben que su papá no le va a creer ah dile pues y ok como que no los papás no no toman las cosas tan en serio como se deben de tomar por supuesto ahora como será el bullying en la iglesia pero entre los adultos habrá bullying entre los adultos claro que sí mira el hermanito mira ese el que el que piensa que es santo y todo eso sí o no que siempre anda el hermanito que está así como que bien nutrito que come mucho hermano sabe cómo se dice gordo en chino no hermano long hon ahí va el hermano long hon eso es bullying ya y sobreían poniendo sobrenombres a la gente ese es ese es bullying y que no también los chismes cuando hablan las hermanas de otras hermanas y se hacen grupitos las hermanas o también los hermanos no es eso también bullying sí claro también claro que sí y yo que este yo conocí un pastor no les no les decía eso no les decía de que están este gorditos nomás le decía ese hermano está bendecido o la hermana bendecida ahí viene el hermano que trae el púlpito por delante no si si era es algo medio medio serio sobre todo tenemos que respetarnos estamos tocando este tema de el bullying el acoso en la escuela cuando una persona o un niño se mete con el físico el color de piel su orientación sexual su religión religión verdad eso es bullying o por ser inteligente también también los nerds y eso es ajá y como se le dice en México los nerds como se le dice en México los nerds el sabelo todo ya no me recuerdo como 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 se dice ahí en México a una persona que es estudiosa bueno tantas y tantas cosas ahora desde cuando existirá el bullying no yo pienso que es eso desde siempre siempre ha existido el bullying bueno mire vamos rápidamente a la biblia como mucha gente sabe yo soy pastor y a mí me toca dar esa parte espiritual esta porción de la palabra de Dios está en el libro de Génesis capítulo 21 versículo vamos a leer del versículo 2 en adelante mira lo que dice la palabra de Dios y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidado Abraham Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo y añadió quien dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos pues le ha dado un hijo en su vejez estamos viendo aquí que la palabra de Dios muestra que Sara le da un hijo a Abraham Abraham verdad pero anteriormente Abraham tuvo otro hijo con Agar la sierva pero mire lo que dice ahorita en el versículo 8 y creció el niño y fue destetado quien Isaac Isaac claro hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual está el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac quien se burlaba el hijo de Agar o sea Ismael Sara la 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 esposa de Abraham ve que Ismael se está burlando de su hijo Isaac y entonces dice en el versículo 10 por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo hasta ahí podemos ver mire desde cuando existe el bullying podemos ver que Ismael se burlaba de Isaac y lo ve la mamá de Isaac que es Sara y Sara y no le agradó no le agradó para nada entonces debemos de entender también los padres de familia que si nuestros hijos ofenden a alguien también tienen papás esos hijos por eso nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos valores morales familiares verdad todo a veces se lo quieren dejar todos como padres de familia que somos a veces queremos dejarle toda la educación a nuestros hijos perdón a la iglesia o a la escuela y nosotros tenemos que hacer nuestra parte nuestro compromiso que dices Lalo tú que crees yo pienso que los padres es la parte fundamental que deben de hacer eso de educar bien a sus hijos de enseñarles buena moral buenos principios que es basado a la familia y es basado lo que es la iglesia también como los papás de Lalo mira que lo formaron bien lo educaron bien porque aquí podemos ver que Lalito está bien educado está bien Lalito bien respetuoso se porta bien se porta mejor cuando está dormido pero podemos ver que si es muy importante que en la casa se le establezca al hijo para que no ande no ande con sus cosas entonces podemos ver que desde ese tiempo existe el bullying ahora pasó una situación aquí con nosotros de que ahora que nos movimos para el estado de Connecticut pues siempre los nuevos llevan como más como más como te pudiera explicar como que llevan como más presión más presión en la escuela cuando eres el nuevo cuando llegas ahí tienes la atención también exactamente entonces hubo una niña que andaba ahí con Joseph mi hijo que lo estaba molestando y por ahí creo que le pegó a Joseph y Joseph se enojó que la empujó entonces este verdaderamente que la haya empujado estuvo muy mal entonces tenemos que entender que realmente el varón en cualquier acto hasta sea de defenderse tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado porque eso ya es cultural por ejemplo una mujer puede estar acosando a un hombre y no pasa nada pero un hombre no puede estar acosando a una mujer porque ahí pasa todo claro una mujer te puede gritar en la calle te puede gritar en donde sea y decirte de cosas y humillarte y ofenderte y no pasa nada pero un hombre si la humilla se la ofende y se hace cosas ahí si pasa algo y hay tantas situaciones exactamente y hay tantas situaciones hoy en día donde se puede ver ahora que ese despertar femenino esa revolución femenina las feministas tienden a hacer ese tipo de escándalos y aunque esté mal la muchacha aunque esté mal acosando al muchacho ellas están de parte de la muchacha solo porque es mujer y pues no está bien porque es lo que están ya haciendo es cultural es cultural porque o sea una una muchacha si puede decirle al muchacho ay a dónde vas papacito y no sé cuándo y no pasa nada pero si es al revés es muy es muy delicado es muy delicado ahora mi hijo empuja a la muchacha y le dije tienes que tener cuidado porque esa muchacha tiene hermanos aunque ella te haya hecho lo que te haya hecho si te pegó porque dijo no me estaba moleste y me y me y me pegó en la cara entonces yo me enojé y la y la y la y la y la la retiré de mí porque me molesté entonces yo le dije no pues debes de tener mucho cuidado porque esa muchacha de tener hermanos y ha de tener amigos y tiene papá tú qué sabes entonces ahí puedes tener un problema y cuántas veces no se ve que la mujer ahí está acosando la niña la muchacha ahí en la escuela a un muchacho el muchacho se harta las cosas salen mal y andan buscando el muchacho para para golpearlo mamá te acuerdas de junior o sea aquí cerquita aquí en el bronce en junior bueno a junior ni la debía ni la temía porque porque junior lo que pasa es que los primos y el hermano de la muchacha ya la andaban descubriendo con un muchacho y para que para que a su novio no lo molestaran señaló al junior es que es él véngale a él lo que no saben es que fueron a matarlo él ni la debía ni la tenía y lo mataron de 14 15 años si no muy triste el muchacho sabía que lo estaban siguiendo se metió a una tienda donde no lo quiso ayudar el dueño de la tienda y lo sacó y ahí afuera de la tienda llegaron y y le lo apuñalaron al muchacho lo atacaron con un puñal y todavía creo que también machete y creo que todavía el muchacho junior después todo herido todavía corrió hasta el hospital herido y no alcanza a entrar pero se quedó ahí afuera se quedó ahí afuera sí 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 ahora el dolor tan grande de su mamá de la mamá por eso si tú nos estás escuchando y eres un jovencito que te crees muy sabrosón que porque a lo mejor tú eres más alto más fuerte que alguno de tus compañeros o porque tú te crees más espiritual en la iglesia no te da derecho a querer burlarte o aprovecharte del más débil por eso Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es muy importante tocar estos temas porque la verdad hay mucha violencia y todo nos bombardea imagínese todos los programas los shows las series que hay de tanta violencia oye eso es y eso es de eso es mucho eso es mucho lo que lo que está haciendo y fíjate que si un hombre le empieza a decir como le empieza a decir a una mujer lo bonita que es y todo se lo acompaña y le empieza a decir mamacita o algo se molesta y ahora hay canciones hay canciones que dicen muchas cosas hasta peor de la mujer y son peores y eso no y eso les encanta hay algunas mujeres han cantado a la mayoría y ahora cantando y ahora si un hombre les dice les dice todas esas cosas olvídate vas casi a la cárcel nomás por decir eso y ahora cantando ya es apoyando a la artista apoyando a la artista y y una de las cosas es decir denigrando a la mujer feliz de los cuatro también feliz de los cuatro no mencionen nombres aquí de gente que no le vamos a estar dando publicidad porque no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en ese tipo de pensamientos en ese tipo de trabajo que solamente dañan la mente de la juventud porque es eso dañar la mente de la juventud y no me interesa si alguien opina de una manera totalmente diferente es lo que es es lo que es y las cosas como son ahora ya dijo Hanna un nombre ok pero como ese hay muchos y no solamente de ese género oh no muchos norteños hay unas que hay unas canciones que ojalá que te vayas a la no sé cuánto y que te mueras hija de no oye muy feo eso es muy feo y eso escuchan los niños de 14 años 15 años 10 años ya claro que sí como la influencia está tanta tú puedes ver las series de Netflix de Netflix narcos asesinatos la casa de papel por ejemplo ahora resulta que todo mundo quiere ser un ladrón de bancos se proyectan se inspiran para ser un ladrón de bancos tú ves en mi país México cuántos jovencitos no están en el crimen organizado ¿por qué? porque ahí ven las series de narcoseries y dicen mira pues en vez de irme a estudiar pues mejor me meto aquí con esta gente y voy a ganar igual o más o más y voy escalando después eso es lo que te enseña la televisión sí y ahí hay bullying todo empieza por ahí todo eso empieza hay veces de tanto bullying el joven que tanto bullying sufre tiene que agarrar una salida o algo en algo en que a veces se suicidan ya ya ha pasado muchas cosas por la baja autoestima que tienen las actitudes pasivas muchas veces y muchas veces se suicidan pero muchas veces buscan venganza de todo lo que lo que les está pasando también de todo el bullying que están recibiendo también buscan venganza pues aquí en Estados Unidos se puede ver cómo cómo estuvo muy fuerte en unos tiempos los asesinatos en las escuelas y eran personas que estaban ya tan frustradas tan enojadas de que se burlaban de ellos no los dejaban en paz y un día llegaron armados hasta los dientes y entraron y mataron a medio mundo muy muy difícil muy difícil por eso los papás tenemos que esforzarnos para poder educar al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él sí porque estábamos hablando de cómo cómo se puede parar el bullying verdad esa situación y pues estábamos hablando que todo está en casa porque la verdad desde que yo me acuerdo en las escuelas siempre nos han dicho que eso tiene que parar pero nunca para porque cuando los niños van a la escuela es solo un momento unas unas que siete horas siete o ocho horas entre siete y ocho horas y llegan a la casa y a lo mejor están pasando momentos bien difíciles y o a veces hasta el papá de la familia no está presente y eso es lo que a veces afecta mucho y son los que yo creo que los que hacen bullying son los que pasan esos momentos difíciles en la casa y quieren como el hermano dijo vengarse con sus compañeros y let it out y hacer daño y sobre todo yo pienso que muchas veces cuando por falta de 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 un padre de familia yo creo que eso es eso es lo principal muchas veces un padre de familia la importancia que tiene un padre de familia el hombre el varón y muchas veces que se la pasa trabajando que doce trece catorce horas quince horas tú crees que va a haber una convivencia en la familia con los niños o simplemente no tienen papá o sus papás siempre están peleando o sus papás se van a divorciar todas esas cosas contribuyen y no sé el niño puede pasar por muchas cosas uno nunca sabe claro es muy importante que el padre te aume tiempo con sus hijos por eso yo le recomiendo a los padres de familia que tomen tiempo con ellos es que tiempo calidad toma el tiempo que se necesite o tú le das el tiempo a tu hijo o te lo va a quitar yo me recuerdo que le decíamos a un hermano hace muchos años hermano pase tiempo con ese muchacho no que yo estoy trabajando para que no les falte nada sí pero no solamente es el dinero es su persona tiene que pasar tiempo con él o usted se lo o usted se lo da o se lo va a quitar y el hermano no entendió años después las malas juntas lo inducen a las drogas y después tuvo que ir a un rehab el su hijo el muchacho lo tuvieron que internar por órdenes de un juez wow y entonces el juez recuerdo que por ahí me contaron que el juez le dice al padre de familia pues las visitas que usted va a tener para su hijo son los martes y los sábados a las 2 de la tarde usted va a pasar de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche con su hijo ay señor juez que estoy trabajando pues eso a mí no me interesa usted tiene que pasar tiempo con su hijo y si no se va al bote usted imagínate hasta 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 donde uno tiene que llegar para hacer lo que tiene que hacer hacer lo que tiene que hacer con sus hijos o le das el tiempo o te lo van a quitar y es mejor darlo en vez de que te lo quiten ahora me recuerdo yo hace muchos años que por ahí llegó nosotros vivíamos en unos apartamentos ahí en el estado de Washington en la ciudad de Moses Lake y recuerdo que una señora fue y me tocó a la casa muy enojada diciéndome sabes que tu hijo siempre le pega a mi hijo y tu hijo es más grande que el mío hermano pobre Joseph le metí una regañada yo no voy a poner que ay mi niño yo conozco a mi niño mejor que el vecino aunque se mire como un ángel aunque se mire como un ángel que a veces es ángel caído no 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 yo sé quién es mi hijo yo no me voy a engañar yo no me voy a poner ahí mal porque me den una queja de mi hijo al contrario que bueno que me lo están diciendo porque estoy a tiempo para corregirlo para enderezarlo imagínate que permita yo que mi hijo le esté molestando a un niño más chico yo por eso siempre le digo a mi hijo cuando está con niños de la iglesia recuerda que tú eres el más grande tienes que protegerlos tienes que cuidarlos tienes que protegerlos tienes que cuidarlos no te pases con ellos al contrario a veces que se pasan con él yo me he dado cuenta por ahí que ahí los chiquillos se pasan con él pero pues pues están chiquitos porque están chiquitos ahora no pero hay chiquitos que también son bien malcriados como el que le pateó el hermano imagínate que un niño llegue y te pegue te patea en las partes que no pues teníamos un niño así en la iglesia teníamos un niño así en la iglesia los hermanos estaban hincados en la banca ahí orando y llegaba el niño y sale pegaba en la cabeza a los hermanos y llegaban ay el niño y el niño en vez de darle la mano para saludar al hermano le metía un puntapié en la espinilla hermano y qué cree que decía su mamá ay discúlpelo es que no amaneció de buenas no oiga a mí ay es que es un niño pues precisamente por eso estás a tiempo de corregirlo estás a tiempo de enderezar ese camino instruya al niño en su camino ya grandes ya no hacen casa claro que no tú lo tienes que programar desde chico y si no lo haces pues estás malcriando a un hijo nosotros como padres debemos dejar a los a los que le podemos dejar a la comunidad hombres y mujeres de bien que no van a ser criminales es lo que necesita gente de confianza que sepan que esos nuestros hijos no es gente que quiera ir a matar a robar a destruir a abusar de de otro de otro ser humano claro que no verdad entonces por favor diga no al bullying nosotros estamos en este podcast que es viva la familia mi nombre es José Luis García y Lalo Apolonio y Hanna así que recuérdese que este es nuestro podcast lo vamos a estar subiendo ahí en en Spotify en YouTube lo vamos a estar subiendo también va a aparecer por ahí en en iTunes para que usted nos apoye por ahí en 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 Spotify si usted gusta cooperar dar una aportación si es que sale de su corazón porque no crea eso que estamos haciendo y que se ve tan sencillito toma su tiempo y aparte cuesta no es gratis verdad pero gracias al Señor que nos da la oportunidad nos da las herramientas de poder llevar estos estos mensajes de restauración familiar obviamente su base es la palabra del Señor vamos a ir resumiendo entonces podemos ver que el bullying es el acoso escolar cuando el niño sufre de burlas o de violencia por su estatus social por su religión por su de alguna deficiencia física o también por su estatura exactamente o porque él es inteligente o por cómo se viste por su orientación también sexual y también por su raza los chinitos a veces son muy muy buleados verdad por ejemplo ahora mi hijo está sufriendo que es el nuevo y acá en esta área hay muchos morenitos que ahí están molestando a Joseph y Joseph tiene que estar yendo ahí a la escuela tenso y estresado porque hay gente que lo está molestando y a veces dice no ya no quiere ir a la escuela y mi hijo me dijo sabes que yo no quiero estar aquí no me siento a gusto no estoy cómodo en la escuela me dijo no estás cómodo en la escuela le dije si no estoy cómodo en la escuela pues te voy a llevar un buen silloncito para que te sientas cómodo para que estés bien cómodo bueno pero él resfriéndose que yo creo que lo están molestando en la escuela ahora podemos ver también esa generación la generación pasada no estoy hablando de los milenias los milenians estoy hablando de nuestra generación más o menos de los que nacimos del año 70 para los años que le puedo decir 70 80 90 90 todavía como en el 98 que bull ni que nada hermano que no quiero ir a la escuela porque me molestan verás yo te voy a molestar si no vas a la escuela verás cómo te va a ir ahora le vayas a la escuela y mira no y es que ahorita también ha aumentado el tipo de bullying como social o no cyberbullying que pueden poner videos tuyos y todo eso en internet y todos todos lo miran y eso también bueno eso es difamación eso es una difamación claro no lo que pasa es que también debe de haber una ley que esté protegiendo así como por ejemplo nosotros que hacemos música para dios la subimos en las plataformas digitales a través de nuestras distribuidoras que nos apoyan mucho no puede cualquier persona subir el mismo contenido de nosotros no hay leyes hay derechos de autor entonces por ejemplo si de repente suben un video tuyo que no debe de subirse porque es personal debe de existir una ley para que haya un respeto para que la persona se proteja verdad para que para que no tenga esa difamación porque eso es una difamación si yo te estoy grabando tengo que decirte que te estoy grabando y tienes que saber que te estoy grabando y si tú decides continuar ya es bajo tu responsabilidad pero eso no me hace o sea una cosa es una denuncia que tú estés grabando un accidente o si viste un accidente que estés grabando para que haya una evidencia es totalmente diferente si tú estás viendo un asalto y quieres reportar lo que está sucediendo y tener pruebas bueno vas a denunciar ok grabas pero cuando tú estás grabando cuando estás siendo grabado sin darte cuenta o con consentimiento eso no te da derecho a publicarlo aunque a ti te hayan dado permiso de grabar eso no te da derecho a subirlo a las redes sociales porque eso puede ser difamación los videos íntimos y más los que cuando está una cámara escondida por ahí y no se dan cuenta por eso es la difamación y viene después de la difamación es el soborno mira si no haces lo que yo te digo o si no me das esto yo voy a subir ese video te acuerdas te voy a subir ese video para que se den cuenta entonces mucha gente la dominan de esa manera verdad y ahí estamos hablando de todavía de cosas más 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 fuertes más delicadas así que tenga cuidado no se deje grabar íntimamente porque después le pueden salir con cosas con cosas algo algo más porque nos estamos despidiendo nos quedan pocos minutos pues que le digan no al bullying y que compartan este podcast para para alcanzar a más personas a más padres de familia ahora igual este si hay alguien que necesite oración si tiene algo que opinar escúcheme bien por favor si usted va a opinar respetuosamente usted puede opinar lo que usted quiera esté de acuerdo o no esté de acuerdo usted es libre para expresarse de una manera respetuosa así como nosotros estamos hablando de la manera más respetuosa que se pueda también nosotros pedimos que se dirijan y den sus comentarios de la misma manera como nosotros estamos comentando usted deje sus comentarios en el espacio ahí para que escriba si usted no está de acuerdo usted tiene todo el derecho de decir ¿saben qué? yo no estoy de acuerdo porque yo sí creo que debe de existir el bullying y me lo gozo bueno mientras sea así de respetuoso usted tiene su punto de vista pero si usted va a empezar a decir palabras antisonantes va a empezar a que acusar no 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 a que se note el la mala educación ahí no vamos a tener que censurarlo y reportarlo porque nosotros no estamos aquí ni para faltar el respeto ni para que nos lo falten ni queremos que este podcast sea como para que entren en debate que se enojen no simple y sencillamente estamos aquí en este espacio dando comentarios del diario vivir es muy importante tocar estos temas de suma importancia porque hay mucha gente que está siendo acosada hasta en el trabajo también en el trabajo hay mucha gente que están acosando desde mira yo soy el supervisor si no me haces caso si no me entiendes si no haces lo que yo te digo abusan de su autoridad te vas y le cargan mal la mano a uno y al otro tienen sus preferencias este que me cae mal lo pongo a hacer los trabajos peores los más duros los más difíciles y este que me cae bien aquí me lo voy a tener tranquilito tenga mucho cuidado si usted es alguien usted está está abusando está acosando a alguien si si y pues hay que hay que seguir diciéndole no al bullying y otra vez que compartan el podcast y dejen sus opiniones sus opiniones sus comentarios o sus oraciones si tiene si tiene alguien una petición de oración si para poder nosotros orar por por ustedes y puede contactarnos por ejemplo puede buscarnos en redes sociales mi persona pastor José Luis García usted puede este buscarme y y a través de un mensaje en privado usted puede contactarse oiga escuché el podcast yo soy una persona que me están haciendo bullying y hasta ya no sé ni qué quiero hacer ya no quiero ir a la escuela pienso renunciar porque la verdad me siento muy mal ya ahí comuníquese con nosotros a través de los mensajes de texto en los messengers en en whatsapp donde son muy fácil de encontrar usted vamos a estar orando por usted claro que sí Lalo últimas palabras para despedirnos yo pienso que no es no es no es la última vez que se va a hablar del bullying o hay muchas porque es extenso es algo extenso también o quizás otros otros temas ahora ahora también si usted nos está escuchando si usted quiere que toquemos un 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 tema bueno déjelo oigan por qué no hablan del sistema rebonucleico bueno vamos a hablar de verdad pero de todos esos temas podemos estar hablando déjenos ahí sus comentarios oigan por qué no tocan el tema de esto y nosotros nos vamos a poner a investigar esto que estamos haciendo el día de hoy es nuestro primer podcast de viva la familia nosotros tres vamos a ver qué tal va si nos preparamos para esto pero no es un tema así muy extenso que digamos hay muchas ramas que tocar pero acuérdese que yo siempre voy a dar como el lado espiritual por ejemplo qué es lo que puede hacer una persona que está pasando y sufriendo por bullying qué es lo que puede hacer qué puede hacer o cómo lo puede evitar también que hable con sus papás lo primero es la comunicación si tú eres una persona que no estás escuchando y estás sufriendo de acoso de abuso de que te estén golpeando en la escuela comunícaselo a tu maestro a tu a tu counselor comunícaselo a tus padres al pastor habla con él acércate a alguien como decía hay un comercial en México en los años 80 cuéntaselo a quien más confianza le tengas claro que sí tienes que decir qué es lo que está sucediendo para qué para que no esto no crezca más mientras tú lo tengas así escondido que no le digas a nadie que te están dando una sonada ahí después de la escuela o te están quitando tu dinero o te están quitando tu comida tienes que decirle a alguien se lo tienes que decir y si te sirve bueno búscame como José Luis García el pastor José Luis García y ahí nosotros podemos atenderte con mucho gusto y también si alguien quiere al que toquemos algún tema que nos dejen ahí un comentario y dependiendo de los temas que veamos nos preparamos y claro que vamos a tener esa charla y vamos a tomar esos temas muy en serio así que ya saben los bullying se viven desde desde acuérdense desde Abraham verdad con Isaac y Ismael que Ismael se burlaba de Isaac y se enojó su mamá y pidió que los desechara Abraham de ahí de su tierra así que miren desde cuándo está el bullying porque ay no en la Biblia como no es un caso claro que sí es un caso de bullying verdad entonces siempre te vamos a dar una palabra una porción de la palabra de Dios con un contexto siempre lo que nosotros nos vamos a referir es a través del concepto de la palabra del Señor pero obviamente que no vamos a enfrascarnos en una religiosidad verdad porque aquí no estamos para eso estamos para hablar de diferentes tipos de diferentes perdón temas de mucho interés social y cuál será el tema que que pudiéramos tocar en nuestra próxima edición qué tema sería bueno yo tenía una en mente y ya se me olvidó pues bueno les vamos a anunciar qué tipo de qué tema vamos a desarrollar en la próxima ocasión se despide de usted el pastor José Luis García el mismo que viste y calza todos los días puede buscarme en Instagram en Facebook como José Luis García Music ahí usted o que si quiere escuchar nuestra música aquí en YouTube en las plataformas musicales digitales puede buscarnos como José Luis García más que vencedor la vida es así ahí usted nos puede buscar y puede escuchar la música de nosotros bendiciones a todos muchas gracias por escuchar este este podcast y también a mí me pueden buscar como Hanna Music en YouTube o en mis redes sociales como Hanna Music bendiciones cuídense todos pues aquí ya estamos por terminar y todo aquí con el pastor José Luis García y Hanna y pues que están todos bendecidos en pues sí que lo escuchen el podcast primeramente que lo compartan pero tu nombre Lalo Lalo Apolonio y cómo te pueden buscar en redes sociales Lalo Apolonio Lalo Apolonio así que ya lo sabe aquí está Lalo Apolonio nos vemos en la próxima edición Lalo Apolonio Lalo Apolonio Lalo Apolonio